Miguel Ángel Llunes Linares candidato a diputado federal hizo un reclamo a las autoridades estatales y exigió que aparezca con vida el periodista Moisés Sánchez, además, destacó la detención de la comunicadora Mari José Gamboa, quien dijo, se encuentra presa desde hace más de seis meses injustamente, es una barbaridad que hace más de seis meses Mari José Gamboa este encarcelada como si fuera una delincuente por un hecho que es conocido por todos ustedes, por ser una periodista crítica, mentira que sea otra la razón. La desaparición de Moisés Sánchez. Yo lamento muchísimo que Veracruz ocupe el primer lugar en desaparición y en asesinato de periodistas y como Veracruzano bien nacido, me sumo a las voces de todos ustedes, pero también de miles de personas para exigirle a Duarte que aparezca el Moisés Sánchez vivo, que lo entreguen a su familia, pero tampoco lo puedo olvidar y no quiero olvidar el caso de Mari José Gamboa. Es una barbaridad que hace más de seis meses Mari José Gamboa está encarcelada como si fuera una delincuente por un hecho que es conocido de todos ustedes y de toda la sociedad, por ser una periodista crítica, mentira que sea otra la razón. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Qué bueno que no me chistaron y llegamos a tiempo. Gracias. Gracias.